¿Qué tal amigos? Y estamos en Torreón, estamos recorriendo las calles de Torreón conociendo un poquito de lo que es la cultura, conociendo un poquito de cómo es la gente al ver a un foráneo como un servidor. Lo que me he percatado es que mucha gente se queda viendo tal vez por la forma de vestir que para mí no creo que sea rara, pero no sé si hay que utilizar botas, somberos o algo así para pasar desapercibido, pero les voy a mostrar en este vídeo algunas de las cosas tan curiosas que a mí me van pareciendo y sobre todo algunos lugares que voy a encontrar en el camino que sea de interés, así que acompáñenme chicos, bienvenidos a este canal. Chicos y si ustedes vienen a Torreón, un lugar que tienen que visitar a fuerzas para conocer en dónde pueden ir a visitar, pues es prácticamente la dirección de comercio y turismo aquí en el edificio en el que ustedes vieron hace un momento, aquí van a poder ustedes encontrar todas las referencias que tiene Torreón y que nos ofrece a los que venimos de turistas. Todos los folletos referentes a donde podemos ir nosotros a visitar, hoteles, quédate en Torreón, aquí vemos algunos atractivos turísticos, conoce Torreón, entre la perla, todo esto ustedes lo van a poder encontrar aquí en esta oficina y miren esto, es totalmente un mapa en donde nosotros podemos ir a conocer cuáles son los puntos de interés, ya sé que tienen el Google Maps, pero si quieren ir a la antigua y experimentar un poquito más y tener el trato con la gente, pues pueden venir a este lugar que tiene que ser un punto de referencia para los que visitan algún tipo de lugar. Recuerden también que esto no es nada más exclusivo de Torreón, ustedes pueden encontrar este tipo de oficinas en cualquier parte de los centros de la república para que ustedes puedan conocer los lugares atractivos de cada uno de ellos. Vamos a seguir chicos y esto acaba de comenzar. ¡Gracias! 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 Estamos conociendo el teleférico de aquí de Torreón, vamos a ver cómo es la mecánica que maneja este lugar, nos comentan que son $30 pesos por adulto y $15 pesos los niños menores de 10 años, de 4 a 10 años, el recorrido pues prácticamente ese es para subir a lo que es el cerro y esto es lo que nosotros vamos a poder ver en la llegada al teleférico de allá, ahora esta es la maqueta más o menos de en lo que consiste el teleférico de aquí de Torreón, Póngila. Otro de los puntos que yo les quería mostrar y que yo creo que debe de ser característico de cada una de las regiones pues es prácticamente los mercados y en Playa del Carmen realmente no hay un mercado como tal que te ayude o que sientas ese México, ¿no? Vamos a entrar ahorita al mercado de aquí de Torreón a ver cómo está distribuido y qué tal está el recorrido, a ver si no nos perdemos. ¡Vámonos! Chicos, sinceramente creí que el mercado iba a ser un poco más grande, es realmente pequeño a comparación de otros, por ejemplo el de Villahermosa, pero este está muy bien distribuido, tal vez no fuimos a la hora pico como que puede ser en las mañanas, son prácticamente como la una de la tarde y pues lógicamente no hay mucha gente comprando, pero sí tiene vida y eso es lo más importante de un mercado y sobre todo es el mercado del centro de aquí de Torreón. Vamos a seguir visitando algunos lugares en esta ocasión, me estoy guiando a través de la aplicación de Google Maps para visitar los puntos de referencia y los que me quedan cerca. Algunos me gustaría visitarlos pero no, ahí está el Google Maps. listo, vamos ahora a la plaza de armas para pues seguir conociendo un poquito más. Listo, plaza de armas Torreón. Chicos y aquí en la plaza de armas de Torreón yo me despido. Ojalá y hayan disfrutado de este video, de este recorrido que dimos en algunos lugares emblemáticos, no todos, nos hace falta recorrer muchos. Ahora sí chicos, yo me despido. En verdad, como les digo, si les gustó denle un pequeño me gusta, denle compartir y sobre todo comenten en la parte de abajo cuáles son los lugares que ustedes han visitado que les gustaría conocer también para poder ir con ustedes a ese lugar que ustedes quieren. Nos vemos, hasta la próxima chicos. Bye.